¡Suscríbete al canal! Amor de mis amores me está matando tu desamor Amor de mis amores me está matando tu desamor Manos, luz de los ojos te causan mi aflicción Manos, tu labio rojo porque es de piedra tu corazón Manos, tu labio rojo porque es de piedra tu corazón Baila las almas, baila, 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 pero te olvidé Tengo a probar la calma que estoy muriendo de amor por ti Yo arco y jale tus ojos, tu labio rojo y perdí El tiempo y la distancia resientas mal dolor Pero de tus fragancias yo no me olvido mi bella flor Y por eso los vientos siempre te han de llevar El eco y mis lamentos van a quejar de mi cantar El eco y mis lamentos van a quejar de mi cantar Tengo a probar la calma que estoy muriendo de amor por ti Tengo a probar la calma que estoy muriendo de amor por ti